¿Qué es la biblia de la divulgación científica? Por supuesto, los grandes nombres, Carl Sagan, etc., formaron un camino. Como te decía, la revista New Scientist para mí es la biblia de la divulgación científica. Un muy viejo divulgador, ya fallecido, llamado Jacob Bronowski, hizo un documental llamado El ascenso del hombre, que es inmejorable, inventó el documental de divulgación de ciencias sociales. Otra serie, también ya antigua, se llamaba Conexiones o Relaciones, dependiendo de cómo se haya traducido, James Burke, que era fantástica. Brian Cox es un divulgador superestar, una estrella de rock realmente, porque además tocaba rock y hace las cosas de una manera excelente. Hay muchos, la verdad que hay muchos en quienes espejarse y tratar de ser como ellos, porque uno enseña como le vio enseñar a sus maestros y trata de hacer eso, tanto en la ciencia, como en la educación, como en la comunicación de la ciencia. Gracias. Gracias.